¡Bienvenido! 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 Es que estas preguntas estuvieron muy fuera de contexto y también lo que contestaba Giovanni Medina. Acto seguida, Ninel Conde se defiende y muestra un mensaje que le mandó Giovanni Medina a su correo electrónico donde le dice cada cosa. Vamos a ver este mensaje que mandó Giovanni Medina. Vamos a verlo y fíjate que ahí le decía que esperaba que se muriera porque ella se la pasa de vacaciones. Ahí viene un correo electrónico, llevar a mi hijo al mar sin mí fue lo último que me hiciste, fue lo único que te pedí, que te costaba jamás te hice daño, te odio en el alma maldita, te odio tienes el alma podrida Ninel y lee bien lo que te escribo, más temprano que tarde, voy a salvar a mi hijo de ti, cueste lo que cueste te odio maldita como no te mueres, maldita mujer podrida mira, para mí que este señor es un ardido, despechado ve la forma, o sea tiene el alma podrida de tanto odio, como es posible que te expreses así de una mujer y aparte que eres la madre de tus hijos hablamos también que cada quien tiene que vivir la situación para poder hablar al respecto, eso lo entiendo pero el problema es que lo hace vía correo electrónico a lo que veo, vía pública entonces ya lo hacen también vía pública arreglen sus cosas como dicen no saquen los trapitos al sol porque saben que están expuestos a que obviamente uno opine al respecto está bien difícil la situación porque siempre ponerse en contra del hombre Ninel es figura pública y tiene acceso a todos los micrófonos a ver, si Ninel es figura pública y la van a entrevistar este hombre tiene que defenderlo también sabes una cosa, ahorita leyendo estas encuestas que hizo en Instagram Giovanni se notan super montadas las preguntas porque siempre se refieren la mamá de tu hijo, o sea por qué no poner Ninel yo creo que hasta él mismo ha de haber escrito las preguntas y solo se contestó yo pienso ay que malo y tantito ya esto fue que escándalo gracias a Miguel Díaz gracias a Miguel Díaz